Bienvenida a nuestra querida ministra. Durante mucho tiempo trabajé yo con ella en la Comisión de Hacienda y además desde la Vicepresidencia. La conozco, sé la tenacidad y la fuerza con la que trabaja y estoy encantado de que hoy nos acompañe aquí a Linares. Ella quería conocer esta fábrica y a los propietarios de la fábrica quiero darle hoy las gracias. Grumés Cazorla es una marca prestigiosa, no solo en la provincia, sino prestigiosa a nivel de España. Hoy vamos a poder visitar la factoría, vamos a poder ver cómo hombres y mujeres trabajan en esta factoría en unas condiciones excepcionales. Vamos a ver las condiciones laborales que hay que son muy buenas, pero también las condiciones de limpieza y la capacidad de producción que tiene esta factoría que está creciendo exponencialmente como ninguna otra en Linares. Por lo tanto, vaya por delante este agradecimiento a los propietarios de la factoría. En segundo lugar, ya que estamos prácticamente finalizando la campaña electoral, agradecer, como he dicho antes, la presencia de la ministra, porque ha venido a preocuparse por los problemas de Linares. A preocuparse por los problemas de Linares y a mostrar también el interés del Gobierno de España y del Gobierno de Pedro Sánchez por la solución de nuestros problemas. Y los hombres y mujeres de Linares lo sabemos. Lo sabemos también cuando el día 28 de abril votamos en las elecciones generales. El Partido Socialista sacó prácticamente el doble que en los dos siguientes partidos. Estuvimos cerca de los 12.000 votos y los siguientes partidos sacaron en torno a 5.500 votos. Por lo tanto, los linarenses y las linarenses saben que el Partido Socialista Obrero Español, cuando está en las instituciones, forma parte de la solución. Forma parte de la solución y no forma parte de los problemas. Nosotros estamos a pocos días ya de las elecciones del 26 de mayo, de las elecciones municipales y también de las elecciones europeas. No me cabe la menor duda de que, de nuevo, los linarenses van a apostar por el Partido Socialista Obrero Español. Y es que tenemos un gran aliado en el Gobierno de España. Del mismo modo que hemos dejado de tenerlo en el Gobierno de la Junta de Andalucía, como estos seis meses han transcurrido prácticamente sin ninguna inversión por parte de la Junta de Andalucía en Linares, se le llenaba la boca de decir, y el mismo presidente vino aquí a Linares a anunciar el número de puestos de trabajo que se iba a crear en Linares de la mano a la Junta de Andalucía y no ha llegado prácticamente ninguno. O desde el mismo modo que anunciaba que la factoría de Santana se iba a poner de nuevo en marcha. O que se iba a finalizar el ramal ferroviario de Linares de Badollano. Ya vimos cómo en el plan pista prácticamente desaparecía la inversión también para este ramal. Pues sabemos que el Gobierno de España, que el Gobierno de Pedro Sánchez, que el Gobierno de nuestra ministra, está al lado de los linarenses. Y está en algunos sectores que son estratégicos para la ciudad de Linares. Sabéis que nosotros en nuestro programa electoral tenemos una fuente importante de creación de empleo a través de la creación en Linares de un nodo logístico. Ese nodo logístico tiene que estar relacionado con el puerto seco. También tiene que estar relacionado con la transformación de Santana en un parque logístico a través de ese ramal ferroviario de Linares-Badollano. Y también queremos poner en valor otras inversiones por parte del Estado que se iban a llevar a cabo en ese presupuesto que desgraciadamente decayó porque el PP, Ciudadanos y también los partidos nacionalistas no quisieron apoyar a ese excelente presupuesto que tenía medidas sociales, pero también tenía medidas de inversión para el eje ferroviario del ramal Atlántico Central. El eje que pasa por Linares-Baeza. Linares-Baeza tiene que ser un centro de referencia ferroviaria, especialmente en el ámbito de las mercancías. En los próximos años hay que hacer inversiones en el eje de Algeciras-Babadilla, ponernos de nuevo en lo que fuimos, la capital ferroviaria de la Alta de Andalucía y en ese sentido el Gobierno de España va a estar a nuestro lado. Y acabo ya. El próximo día 26 de mayo tenemos una balanza. Y en esa balanza encontramos dos bandejas. En una bandeja encontramos a la ultraderecha y a la derecha, a Ciudadanos, al Partido Popular y también a Vox. Y encontramos también al partido de Juan Fernández dispuesto a darle la mano a esos partidos por hacer todo lo posible para que no gobierne el PSOE, que es precisamente quien está en la otra balanza. En la otra balanza está el PSOE, están los servicios sociales, está la creación de empleo, está el futuro, está la alianza con otras administraciones, con el Gobierno central, con la Diputación de Jaén y esperamos también que con la Junta de Andalucía, con un candidato, con un equipo también de hombres y mujeres que forman esa candidatura, que están dispuestos a hablar, a tender la mano a todas las administraciones para que el futuro de los hombres y mujeres de Linares sea el mejor. Y para que también los chicos, las chicas, los que se están formando ahora mismo en los institutos y dentro de poco irán al campo universitario, tengan la oportunidad de tener un empleo digno, de calidad en nuestra ciudad y también tener un empleo que les permita formar un proyecto de la ciudad, un proyecto familiar en nuestra ciudad. Por lo tanto, ministra, encantado de que nos acompañe hoy aquí, agradecerte que nos acompañe. ...de la provincia, diferentes ciudades, pero para nosotros era obligado estar presente aquí en Linares. Yo quería prestarle mi apoyo personal a nuestro candidato al ayuntamiento, a la alcaldía, a Daniel Campos. Creo que él representa todo lo mejor de las nuevas generaciones de socialistas que están implicados y con un compromiso claro por intentar que su pueblo, que su ciudad, luzca con luz propia y eso es fundamental, en un lugar tan importante como Linares, en donde yo creo que si hay algo que ha caracterizado estos últimos años de progreso en esta ciudad ha sido justamente la apuesta del Partido Socialista en sus diferentes entornos, en la Diputación Provincial, en la Junta de Andalucía cuando gobernábamos y en el propio Gobierno de España por intentar seguir haciendo de Linares un lugar geoestratégico de industrialización de entornos en donde Andalucía se mira en términos de capacidad de atracción de empresas que quieran decidir instalarse en una zona que tiene unas magníficas conexiones, que tiene un lugar privilegiado en el entorno del transporte de mercancías y en donde contamos con un empresariado responsable como en el lugar donde nos encontramos en donde siempre ha sido compatible la puesta en marcha de inversiones productivas con el respeto a las condiciones laborales, a las condiciones retributivas de los trabajadores y yo creo que eso ha sido una seña de identidad que tiene que seguir siendo marca Linares y por tanto capacidad de que se entienda que la instalación de empresas es compatible con que ese crecimiento económico y esa creación de empleo puedan respetar las condiciones que los sindicatos y las organizaciones laborales han ido aportando de conquista a lo largo de la historia de esta ciudad. Es sin duda necesario que esa coordinación entre administraciones sea también uno de los ejes en donde podamos todos remar en la misma dirección. El Gobierno de España, la Diputación, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Linares tienen que estar comprometidos en los mismos proyectos, cada uno aportando su competencia desde la autorización a la instalación de empresas hasta la capacidad de poner recursos o de poner, digamos que beneficios fiscales que sean capaces de promover la atracción de esas empresas, de esos colectivos inversores que se están fijando en España porque España está siendo una tierra atractiva para la inversión y en donde sin duda entenderán que desde el Ministerio de Hacienda y desde los organismos más locales queremos que Andalucía y concretamente Jaén sea uno de los lugares privilegiados para que esa inversión se instale. Sin duda tenemos que fijarnos siempre en el diferencial de paro que tienen algunas provincias respecto al resto de España y para mí como Ministra de Hacienda es fundamental que la mirada al sur se traduzca en inversiones reales y también se traduzca en infraestructuras que permitan ser competitivos a nuestras empresas. El candidato ha trasladado con gran claridad cuáles son los elementos fundamentales para que esa competitividad sea uno de los elementos que haga que esa atracción de las empresas sea real. Sin duda el eje Algeciras-Bobadilla que le corresponde al Gobierno de España tenía un reflejo muy importante en los presupuestos que se presentaron que finalmente no vieron la luz pero que como somos tozudos a la hora de plantear las apuestas por las diferentes infraestructuras sigue siendo una prioridad para el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Fomento llevarlo en los presupuestos que se presenten a la Cámara y por tanto que sigamos construyendo esa vertebración territorial de España desde el sur hasta el norte intentando pues que el paso de las mercancías la capacidad de exportación de la mano de nuestra infraestructura ferroviaria sean pues uno de los elementos en los que cuidemos en los próximos años especialmente para que como digo no sea un obstáculo sino todo lo contrario un beneficio a la instalación de empresas. Hay diferentes proyectos que el Gobierno de España discute y está trabajando tanto con la Junta de Andalucía cuando gobernaba el PSOE pero que ahora ha habido poco tiempo entre todas las elecciones que se han celebrado para estar ya a plenos rendimientos pero que cuando pase el día 26 podamos sentarnos en una mesa todas las administraciones implicadas para trabajar en algunos de los proyectos que se han esbozado entre ellos la ITI de Jaén que iba a canalizar gran parte de esas inversiones y que tiene que canalizar el esfuerzo de todas las administraciones para ser posible como digo que en estos polos industriales tengamos empresas de diferente naturaleza que decidan venir aquí a Linares para poder lograr seguir siendo ese polo industrial de atracción de empresas de la nacional cuarta que tiene que llegar hasta el último rincón hasta la Carolina y pasando por los diferentes municipios y por tanto convertir nuestra ubicación estratégica en un elemento fundamental para la creación de empleo y para la creación de riqueza en eso es lo que tenemos que trabajar de forma intensa y para ello es fundamental que el Ayuntamiento de Linares esté liderado, esté capitaneado por personas que quieran trabajar en esa dirección que no hagan de la confrontación digamos que el discurso político sino que hagan de la coordinación entre administraciones su seña de identidad porque es obvio que para poder retomar las energías renovables que el proyecto del Gobierno de España de la mano de la transición ecológica tiene en el primer plano es fundamental que todos caminemos en esa misma dirección y que por tanto hagamos también de todas esas cuestiones que estaban previstas para Linares antes de la llegada del PP al Gobierno de España sigamos retomándola, tengamos capacidad de recobrar ese impulso de llevarlo a mayor intensidad si cabe y por tanto de trabajar sobre proyectos concretos algunos que están encima de la mesa y otros que tienen que ser fruto del diálogo colectivo del trabajo conjunto y por tanto de la capacidad de aunar esfuerzos yo diría que ese es nuestro lema aunar esfuerzos en Linares para que la gente, hombres y mujeres tengan oportunidades para el empleo y para que también de la mano de esa industria podamos redoblar la prestación de servicios públicos en materia de ayudar a los más vulnerables y en materia también de que nuestra ciudad sea una ciudad de la que nos sintamos orgullosos porque efectivamente todas las administraciones rinden con un único objetivo ese es mi proyecto eso es en lo que trabajamos desde luego el PSOE desde todos los lugares donde gobierna y en donde pues como saben tanto la Diputación como el propio Ayuntamiento tienen que ser pilares fundamentales para conducir los esfuerzos del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía para intentar que esta ciudad recobre vitalidad en términos de creación de empleo y también en términos de ser pionero en la prestación de esos servicios que se rinden al conjunto de los ciudadanos así que Daniel todo el apoyo por parte del PSOE por supuesto de España y del PSOE andaluz pero también el apoyo del Gobierno de España a que Linares recobre la vitalidad que tiene que tener para que realmente nuestros jóvenes puedan quedarse a vivir dentro de este entorno porque haya mayores y mejores oportunidades para poder trabajar en el futuro en un lugar envidioso y envidiable porque efectivamente no se me ocurre mejor sitio para que las empresas puedan instalarse como este que permite una buena conexión y permite también disfrutar de unas condiciones legales y jurídicas favorables para la instalación de grandes empresas por estar aquí en la provincia de Jaén cuando faltan poco más de 36 horas para que acabe una campaña electoral que sin duda está siendo intensa densa pero también muy ilusionante porque sabemos lo que nos jugamos vamos a elegir a los hombres y mujeres que van a defender Europa en el Parlamento Europeo y que por supuesto nos van a representar y van a gestionar los ayuntamientos durante los próximos cuatro años bienvenida de nuevo María Jesús a Andalucía a la que conoces muy bien y por supuesto conoces muy bien a la provincia de Jaén en una agenda densa una agenda estilo Jaén estilo Jaén Jaén va a llegar a Linares Andújar Alcalá Alcaudete donde va a tener la oportunidad de conocer directamente algo que ya sabe y es que Jaén es una tierra de oportunidades y sin duda estamos en un lugar Linares que lo es de manera especial si somos capaces de aprovechar las oportunidades que tenemos y estamos en Gourmer Cazorla que es un ejemplo de qué se puede hacer cuando contamos con empresarios valientes como son los de Gourmer Cazorla que abandonan el lamento y cogen la iniciativa arriesgando recursos que tienen y los que no tienen en una actividad que no formaba parte de la tradición de Linares pero que sin duda es un ejemplo de la diversificación de la economía de un territorio como es la provincia y como es Linares que dan empleo que aportan a nuestras economías y por supuesto acompañando a Danis que encabeza una candidatura totalmente renovada totalmente renovada con la incorporación de gente preparada con mucha ilusión y con ganas de trabajar por Linares y que sin duda si el próximo domingo obtenemos esa mayoría suficiente para poder gobernar Linares de la mano del gobierno de España de la mano de la diputación y exigiéndole también el compromiso al gobierno de Andalucía vamos a ser capaces de que Linares avance la línea de dirección que todos hubiésemos querido que fuese pero que desgraciadamente no ha podido ser aprovechar la recuperación económica para que Linares esté en el puesto que tiene que tener si a Linares le va bien a la provincia de Jaén nos irá bien por lo tanto es necesario la colaboración el que todas las administraciones haremos en la misma dirección a la provincia de Jaén y a la provincia de Jaén y a la provincia de Jaén